Eso de las dos y media se logra la detención de estos tres delincuentes. ¿Quiénes son estos tres delincuentes? ¿Quiénes son estos tres delincuentes? Son tres delincuentes extranjeros, estaban irregulares en Chile. Irregulares. Irregulares en Chile, todos mayores de edad. ¿Hace cuánto tiempo estaban en Chile? No hay esa información todavía, porque obviamente como ingresan irregular, se levanta la información obviamente cuando ellos participan en algún delito. Uno de ellos ya tenía antecedentes, inclusive había estado detenido acá en Santiago por delito de droga. ¿Y hace cuánto tiempo había estado detenido en Santiago? Durante el último año. O sea, no es que haya llegado hace un mes. No, claro. Obviamente estos tres delincuentes, dos venezolanos, uno colombiano, iban cada uno con su misión súper clara. Y eso también se está levantando por parte de la investigación. Acá lo más importante es la víctima, es poder obviamente generar todo este despliegue para poder dar con ellos. ¿Qué es lo que hace Carabinero? Rápidamente genera el rastreo del teléfono celular, ven la ruta y por eso personal de SIP, que son los que se ven en imágenes que van detrás del vehículo, los van siguiendo sin que ellos se den cuenta. Porque ellos cuando se dan cuenta, ya cuando ellos piden la cooperación y ahí está el personal de San Fernando en sus motos y ellos obviamente que ahí logran la detención de estos delincuentes que iban en el vehículo con una pistola Glock .40, o sea, un alto poder de fuego. ¿Ellos alcanzan a disparar? No alcanzan a disparar. ¿Pero es qué? ¿Una 4? Es una pistola Glock .40. ¿Y a qué es eso? Porque usted me dice eso y yo quedo igual, andando armado. Las pistolas semiautomáticas tienen distinto poder de fuego. Hay unas, por ejemplo, que son 9 milímetros, que es una normal que se utiliza normalmente, que uno ve siempre en las policías esto. Pero ellos tenían una mayor, un .40 es un mayor poder de fuego. Obviamente es un arma que genera mayor daño, mayor penetración. ¿Y esas dónde las consiguen? Mayor calibre. Mayor calibre. Es un calibre mucho mayor. Habitualmente, ¿a quiénes uno ve con ese tipo de armas en Chile? Encontramos, por ejemplo, por robos que hacen de su armamento por contrabando y muchas veces también nos encontramos con un armamento que está adaptado, que es un armamento, por ejemplo, de fogueo, pero tiene las mismas condiciones que un arma normal, pero esta es una marca Glock, es un arma de alto poder de fuego. Una de las cosas importantes, digamos, de tener estas personas, yo me imagino que tiene que ver también con saber a quién nos estamos enfrentando. Porque acá, si usted me dice que 10 personas dijeron, o sea, hay una persona que podríamos secuestrar y llamar, o acá podemos, estamos también, es importante la detención de estas tres personas para saber a qué grupo de personas nos estamos enfrentando, a qué tipo de negociación vamos a llegar para poder intentar recuperar a esta víctima, digamos, sana y salva, que es lo que le interesa a la familia y a todo el país por lo demás. Entonces, ¿a quién nos estamos enfrentando aquí? Acá nos estamos enfrentando a delincuentes, obviamente, que ya es un nivel de violencia mayor. Una banda con un nombre de apellidos. ¿Por qué? Entremos en contexto. ¿Dónde ocurre esto? Esto ocurre en un sector rural de Rancagua, obviamente, que ha alejado del sector urbano, en donde es una empresa de metalurgia, y con información que horario, ingreso, por donde se movía. Hay estudios previos, claramente. Exactamente. O sea, de hecho, los tres delincuentes, entiendo que tienen residencia en Santiago, viajaron a Rancagua a cometer este delito. Totalmente. Ahora, desde Santiago viajaron ellos, porque hoy tienen residencia acá. Inclusive, cuando Carabineros lograron la detención, que estamos viendo en imagen, iban saliendo de la región a San Fernando. Entonces, lo más seguro es que ellos iban con una misión muy específica y ahí es cuando Carabineros, a través también de las rápidas diligencias que se hicieron para poder dar con el paraero de ellos, porque acá, cerca de una hora y fracciones, cuando logran la detención de estos tres delincuentes. Y obviamente que es información importante para poder seguir levantando cuáles fueron las rutas que hicieron antes, porque no se descarta, obviamente, la participación de otros vehículos, de otros delincuentes, y eso es lo que se está investigando. Lo que pasa es que acá se habla de otros autos, uno negro y uno blanco, y lo que nosotros suponemos, porque esta acción fue bastante rápida a través del GPS, de poder dar con este auto, es que prácticamente la misión de los ocupantes de este auto, con el teléfono celular prendido, ahora son gente de 20 y tantos años, que saben perfectamente que iban con el GPS, indicándole a la policía para dónde iban. Entonces, lo que nosotros suponemos, es que la idea era esta, distraer recursos policiales el mayor tiempo posible para que los otros vehículos, con el empresario secuestrado, pudiesen tener una vía más libre de poder desarrollar el plan final. ¿Ustedes lo ven así también? Es que eso es lo que se está investigando. Acá, lo que se hizo rápidamente fue explicar, hay equipos especializados en carabineros, hay un equipo bien potente que ha hecho tremendas investigaciones con secuestros, y ha tenido muy buenos resultados, que los E9, E7 y CEF, que hay un equipo ahí multidisciplinario, que viajaron de inmediato, y con la tecnología que hay, también se logra rápidamente dar con estos detenidos, porque si hubiese pasado que no hubiésemos tenido ningún detenido, obviamente que la línea investigativa sería más compleja. Al dar rápidamente con ellos, y es extraño porque iban con un alto poder de fuego, yo creo que también se sorprendieron, porque podrían haber usado su armamento, el armamento que tenían ellos, era un armamento muy potente. Se sorprendieron porque los seguían en vehículos particulares, no policiales. ¿Cuándo ellos se dan cuenta? Porque si ustedes ven el video, la imagen es un vehículo civil de nosotros, no un vehículo blanco-verde. Cuando ellos ven que aparecen unas motos por el costado, es donde ellos inician y hacen el escape. Obviamente que después ya de largos minutos, que ya hay en ese seguimiento. Y cuando ya el personal logra encerrarlo en un sector, a través de un seguimiento controlado, viendo que no se está exponiendo a nadie más, se logra la detención de ellos, ellos pierden el control del vehículo, y ahí lo detienen rabiamente. Quizás tampoco pudieran ni siquiera utilizar el armamento. A menos puede haber un tratamiento muy peligroso. Dado, lamentablemente, pero dado la nacionalidad de las personas detenidas, la forma de planificación y el trabajo, el armamento de fuego, que me imagino que eso no se compra en cualquier parte, sino que hay que ser parte de una red de tráfico de este tipo de armamento para comprarlo. Y una red importante. Claro. Además, por la ilegalidad y todo. ¿Uno podría pensar de que estamos hablando de bandas organizadas de las que hemos hablado tanto aquí? Me refiero a Tren de Aragua, Los Pulpos, todas estas bandas que hemos hablado tanto y que ya están operando y que hacen este tipo de delitos. Es que los datos están. Están. Y ahí la fiscalía también lo ha señalado, y acá un análisis de los últimos, no solo los últimos cinco años, sino que un poquito más de eso, cómo estas bandas, este crimen organizado, se han determinado en distintos sectores con delitos que antes nosotros no veíamos. El tema de la extorsión, el tema del sicariato, delitos obviamente que son mucho más violentos y que no eran característicos de nuestro país. Y que obviamente al momento de lograr las detenciones de ellos o las investigaciones, son participantes extranjeros. Ahora los tres detenidos son extranjeros. Ahí hay características delictuales también de que vienen desde otros lugares. Obviamente que hay bandas chilenas que también las están adoptando, que ese también es el inconveniente que nosotros estamos encontrando ahora, pero son bandas organizadas que obviamente se dedican a esto. ¿Por qué? Porque el poder de fuego, la distribución de cómo llegaron, qué misión cumplieron, eran 15 personas, eran 15 las víctimas, 16 contaban con quién se fue, con la persona que está secuestrada. Obviamente que hay una planificación en el sector, rutas de escape, por dónde se fueron, hacia dónde iban, desde Santiago, Arrancagua. Entonces obviamente que hay una planificación. Espérame, ¿son 15 delincuentes los involucrados en esto? No, las víctimas. Ah, ya, ya. La cantidad de delincuentes es lo que se está investigando porque obviamente que las cámaras que son las que se han viralizado, las que estamos viendo, muestran solamente un sector, principalmente del front y de los accesos de la empresa, pero no sabemos lo que pasaba más afuera. Que eso es lo que obviamente se está indagando, pero rápidamente, tanto la prefectura aeropolicial, nuestras secciones drones, con la tecnología que hay hoy en día también dispuesta, se encuentran revisando las diligencias para poder dar con la víctima. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que si este vehículo gris, las personas que iban al interior intentaron de alguna manera despistar a las policías, ¿cuál era la intención de escapar por una de las vías principales? Si no llevaban a la persona secuestrada. Entonces también es como que a uno le hace ruido, o había una intención detrás, porque podrían haberse quedado en una zona rural, con el auto escondido, sin el celular, sin GPS, sin nada, y esperar probablemente unos días para poder salir de Rancagua y llegar a Santiago. No, y eso lo van a entregar ya cuando vaya avanzando la investigación, que ojalá podamos dar rápidamente y encontrar a la víctima, que es lo más importante, y por eso están todos desplegados. Hay una familia detrás también que obviamente... No, claro. Entonces, ahí por eso los recursos se pusieron de inmediato, rápidamente, hay un equipo multidisciplinario que hace un trabajo bien importante, y obviamente vamos a tener durante la próxima hora, o cuando la investigación vaya avanzando, mayor antecedente. Ojalá. Así que eso es lo que se está trabajando actualmente. Vamos a tomar contacto con Héctor Zafi, que está ahí precisamente a la espera de la sesión en el juzgado de garantía, ¿no es cierto?, para lo que va a ser el control de detención de estas tres personas. Y queremos saber si hay más antecedentes, ¿qué se sabe por ahora? Héctor. Lo que hemos podido apreciar, José Luis, que ustedes lo pueden ver en imagen, hay contingente COPE resguardando el acceso en el juzgado de garantía. Todo esto está sucediendo acá en el juzgado de garantía de Rancagua, una situación que, al menos para nosotros, nos resulta un poco anómala en lo que se refiere a lo que es precisamente el traslado de imputados. Hace poco que ingresó un carro de carabineros, que es habitual que los carros de carabineros ingresen a los tribunales, dado que precisamente es por el traslado de los imputados que pasan el control de detención durante la mañana, que en dos bloques, tanto en la mañana y tarde, son trasladados desde unidades policiales hacia los tribunales de justicia, al centro de justicia en Santiago, a las fiscalías, digamos, locales, y en este caso al juzgado de garantía en Rancagua. Lo que sí nos llamó muchísimo la atención, por cierto, es que hay personal COPE y personal de control de orden público desplegado en todo el perímetro del juzgado de garantía. Lo podemos ver, por ejemplo, en el acceso principal hay seis funcionarios que están ahí resguardando este ingreso. Un poco más allá está detrás de un árbol ahí en una esquinita semi-escondido también y armado un funcionario también del GOPE y una camioneta que está en un servicio centro que está precisamente generando un resguardo de seguridad en este perímetro. ¿Queda alguna duda de que estamos frente a un delito de altísima connotación pública? No, evidente que sí. De todas maneras, vimos hace poco llegar el traslado de alto riesgo de gendarmería y en este caso el resguardo por parte de personal especializado de GOPE y control de orden público de este tribunal. Por cierto, nosotros estamos a la espera, no se va a transmitir, nos indican que no será transmitida vía online a través del sistema de TV del Poder Judicial, por tanto, la audiencia será presencial y estaremos en lo posible al interior de la sala de audiencia para poder, por cierto, entregar mayores antecedentes de lo que será esta audiencia de control de denuncia de estos tres ciudadanos extranjeros, Priscila José Luis. Ya, pero no se va a transmitir vía online, pero nosotros vamos a poder acceder con nuestros equipos para salir en vivo desde la sala de audiencia? Es lo que se está gestionando, es lo que esperamos poder lograr, de hecho, hay ya personal del Poder Judicial acá en Rancagua desde esta de la Fiscalía de O'Higgins y también del Ministerio Público que están dándose los accesos para la prensa, ya debemos conversar más personalmente con ellos y poder de alguna manera gestionar, pero sí, en lo inmediato estaríamos autorizados los medios de prensa, no estamos solo nosotros, está gran parte de lo que es la prensa nacional y también regional, local, atenta al desarrollo de este control de detención, Priscila. Ya, Héctor, entonces ustedes van a poder hasta ahora entrar, escuchar y luego salir rápidamente para reportar todo lo que está ocurriendo adentro. Lo que nos cuenta Héctor Safier nos da cuenta de que efectivamente estamos frente a delincuentes peligrosos, sobre todo porque primero llega el traslado de alto riesgo de gendarmería al tribunal de, al juzgado de Garandía y también llega personal del GOPE, eso no es habitual. Mira, llega gendarmería con el traslado de alto riesgo con personal distintamente, digamos, equipado que lo que hace una gendarmería normalmente, o sea, estamos hablando de gente con telecoantibala, con armas un poco más largas, o sea, con una vestimenta ad hoc para un traslado de alto riesgo. ¿Qué significa un traslado de alto riesgo? Yo me imagino que es la seguridad que desde el tribunal, por ejemplo, si va a prisión preventiva hasta la cárcel, no haya interrupciones en el camino de gente que intente rescatar a la persona, o sea, digamos los calzones quitados para que se entienda bien. Porque no sabemos a qué banda nos estamos enfrentando, si no solo, estas bandas de crimen organizados no es que cuenten con cinco o diez integrantes, son tremendamente poderosas. Después, le subamos GOPE, Grupo de Operaciones Policiales Especiales, para que usted entienda bien también, son los comandos de los carabineros, o sea, son la gente que se activa explosivos, son las personas que hacen rescate en alta montaña, todo, todo, o sea, los comandos, y aquí están presentes, asegurados, porque evidentemente yo me imagino que el alto mando de la zona decidió enviar gente del GOPE ahí porque considera que puede haber un riesgo mayor. Preventivamente, no quiero hablar más a nadie, solamente estoy tratando de analizar las decisiones Pero es mejor tomar esa... Personal de control de orden público, evidentemente, para resguardar, me imagino, el perímetro del tribunal para que haya 100% seguridad. ¿Puede ser medidas exageradas? Puede ser, ojalá que no pase nada y que efectivamente nos equivocamos siempre a favor del bien y de la tranquilidad, pero el asunto es de que estamos hablando de que pareciera ser que hay antecedentes de que estamos hablando aquí de un grupo más bien cototo, va a decirlo en buen chileno. Por eso cuando yo les explicaba ahora que el despliegue fue completo, es completo. Tanto en la parte investigativa para poder dar rápidamente y lo antes posible con la víctima y también en lo que es la cobertura del traslado de estos tres delincuentes que obviamente estos delincuentes por las condiciones características y todo lo que hemos visto ya el nivel de violencia que mantienen o esta organización puede ser importante. Por eso lo que ve la Carabineros también es porque primero la audiencia de control se realiza de la mejor forma y obviamente generando la seguridad completa en el traslado, en la cobertura del lugar y obviamente que ahí Carabineros siempre está preparado para prevenir cualquier situación. En toda situación en donde hayan detenidos obviamente que de estas características Carabineros apoya de esta forma en Santiago, en cualquier parte y ahí está el despliegue completo. Por eso, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que se va a formalizar con la mayor tranquilidad que la función que cumple la Fiscalía también pueda enterar todo lo antecedente y que no sea un tema la seguridad afuera porque eso está encargado Carabineros para que se expliquen de acuerdo. Pero también este es un buen mensaje para la banda para decirle a ver, sabemos quiénes son ustedes chiquillos, cualquier cosa ya saben con la chichita con qué se van a curar. Estamos con Claudio Rojas abogado que nos ha ayudado mucho en estos temas legales que hemos estado viendo durante los últimos días. Claudio, bueno, ¿te parece que son señales de que efectivamente nos estamos enfrentando a un grupo más o menos importante? Sí, o sea, lo que estamos viendo y yo no tengo ninguna duda. Primero, el tema del celular no creo que haya sido una operación coordinada para despistar a las policías y distraer recursos. Yo creo que simplemente responde una desinteligencia por parte de unos delincuentes. ¿Por qué? Porque si hablamos de gente de entre 20 y 25 años que saben de tecnología más que nosotros es difícil pensar en que hay algún error. ¿Por qué? Simplemente porque son mayores de edad y iban con armamento de alto poder de fuego y ellos no iban a querer perder ese armamento que es carísimo. 1.40 dentro del sistema no lo consiguen. De hecho, mi teniente, me parece que ese armamento es capaz de penetrar el chaleco antíbalas de cara a dinero. Es un poder de fuego importante y armamento que es muy, muy caro y obviamente conseguirlo es complejo y eso es verdad. Obviamente que va a ser parte de la investigación pero quizás también se confiaron. O sea, acá hay características de otros países, no me quiero meter en otros países con otras características de investigación de la policía lo que es, pero en Chile es muy distinto. en Chile lo que obviamente quizás se confían de que no se sientan. Un teniente es que están por llegar a esta hora los detenidos al Tribunal de Garantía ayer en Racagua. Héctor. Ese operativo da cuenta. Métete, métete más, métete más, métete más. Los detenidos están allá, los detenidos están allá. Estamos, estamos. ¿Quién es ahí? Se nota que vienen llegando los detenidos personal. Lo estamos viendo. Fue un importante despliegue. Viene muy resguardada esta comitiva, esta cápsula de seguridad que traía precisamente a los detenidos por este delito de secuestro. Tuvimos oportunidad de verlo, se cortó el tránsito, venían al menos unos cuatro carros de patrullaje habitual de carabineros, los carros blancos con verde y también una camioneta del GOPE que mantiene aún cortado el tránsito en estos momentos en precisamente la avenida principal, la avenida Bernardo Kiggins en la puerta del Tribunal de Garantía de Arrancaba. Un operativo muy vistoso, sin duda, que da cuenta de la alta connotación pública precisamente de este operativo, de este delito de secuestro y cuya resolución en su primera etapa, en este caso, en el control de detención se va a dar dentro de los próximos minutos. Bastante vertiginoso, escuchábamos y se anunció cuando escuchábamos las sirenas de los carros policiales a la distancia, lo que nos permitió estar un poco alerta respecto de lo que fue la llegada de esta cápsula de seguridad bastante compacta, venían muy seguidos de los funcionarios del golpe que estaban precisamente ya acá preparados esperando en la entrada, generaron un perímetro que facilitó el ingreso de los carros que traían a los detenidos al interior del tribunal y es por ello que tuvimos oportunidad de verlo en vivo y en directo esta situación que precisamente nos da muestra de que este caso va a dar muchísimo que hablar en términos sociales y también judiciales, por cierto, porque comienza una investigación importante respecto de lo que podría ser una banda organizada quizás ya conocida o una nueva banda que esté operando en nuestro país respecto de estos delitos extorsivos pero esto acá está recién comenzando precisamente en el tribunal de Rancagua nos anuncian que los controles de detención comienzan cerca de las diez y media de la mañana y por tanto no hay un orden definido el magistrado debe definir si comienza con el control comillas el más complicado de toda la lista de controles que hay el día de hoy recordemos que no es el único se presentan más imputados hay más controles de detención y es determinación del ministerio público si lo deja o para el final o sigue finalmente el orden en los que han sido ingresados los procedimientos o comienza precisamente con el primero ahora el sentido común y sobre todo con las medidas adicionales que se han tomado indican que debería ser los primeros en pasar a este control de detención ahora revisando las imágenes de la llegada de estos tres detenidos al juzgado de garantía teniente tiene que ver también con un refuerzo que es importante porque además no se sabe exactamente en qué vehículo policial llegan y eso también es parte de la estrategia y es una cápsula sobre importante acá el mensaje tiene que ser del segundo uno o sea el mensaje tiene que llegar directo a los delincuentes acá no puede haber impunidad y acá obviamente lo que hace Carabiner también es tomar las medidas de resguardo para poder prevenir cualquier situación porque si estamos hablando de bandas o de redes que ya son mayores con un poder alto de fuego o una banda criminal importante obviamente que no sabemos con qué nos podríamos encontrar por eso también se hace esta cápsula de seguridad donde participa GOPE control de orden público cada uno con su función específica y además de poder llegar al centro de justicia para que estos delincuentes obviamente que la fiscalía pueda imputarlo ahí en este control de detención de hecho uno de los elementos que les comentaba porque creo que no fue casual o sea que fue bastante casual el tema del hallazgo y de la detención de este vehículo que puede ser una torpeza sí ¿por qué? porque yo creo que primero el poder de fuego que tenían la pérdida de elementos que saben que a personas mayores de edad les va a costar mucho recuperarlos dentro de la organización y lo que yo creo que ocurre acá es que se dan cuenta de qué bandas son inmediatamente la policía los bajó del auto y dice ah estos son tales y tales listo armemos el despliegue y por eso que la policía en 5 segundos coordina TAR coordina GOPE coordina todo porque saben que es una banda altamente peligrosa no Juanito ni Pedrito eran han sido personas importantes dentro de la banda por el tipo de armamento que portaban pero tu hipótesis apunta a que ellos tenían la intención o sea ellos no tenían la intención de despistar a la policía no para nada alguien de tonto tomó el teléfono se lo llevó no lo apagó y por suerte por esa desinteligencia la policía da con ellos la policía los baja el auto inmediatamente la policía los conoce al tiro sabe todas las bandas que están operando en nuestro país de alto riesgo pero es que piensa que era en ese vehículo en el que se llevaron ahí estamos viendo la imagen se llevaron a Rudy Basualdo si pero tiene que haber hecho un traslado si hasta ahí va todo perfecto y si hacen el traslado de Rudy cuando se cambia a otro vehículo que va a decir oye pásame el teléfono que me lo llevo yo si lo que pasa es que yo creo que alguien se encontró un teléfono y el tonto y no sabía de quien era no se lo guardó como buen delincuente y después no se da cuenta que lo venían siguiendo porque era imposible que se entregaran no se van a entregar de esa manera estas personas son tremendas lo que me hace sentido de lo que dice Claudio son las armas a mi me hace mucho sentido de que buscaban distraer a la policía pero por otro lado el tema de perder ese armamento perder ese armamento no tenías era mucho más fácil subir un auto con menores de edad meter el teléfono dentro y ustedes unían por otro lado todo también va a depender va a depender de cual es el objetivo final exactamente porque no ahora podemos suponer muchas cosas pero si el objetivo final valía la pena perder elementos pero para que no se para poder arrancar con el secuestrado por último hubiese percutado el arma en contra de carabineros para el efecto de generar una extracción mayor respecto del operativo que andaba persiguiendo y buscando a la víctima entonces yo creo que en este caso corresponde a esa inteligencia y por qué corresponde y por qué también lo creo porque el juzgado de garantía tampoco va a permitir que la audiencia sea pública eso te quería preguntar ¿por qué crees tú que el juzgado de garantía decide no hacer pública esta audiencia? porque son los primeros hilos que van a comenzar a tirar la policía y seguramente si tú dices es tal banda inmediatamente estás dándole el aviso a quiénes tomaste detenido cuál es la línea investigativa vas a tener que entregar toda la información a todos los medios de comunicación siendo que todavía tenemos una persona secuestrada que no hemos logrado encontrar entonces desde el punto investigativo es imposible que tú le abras esa información a toda la gente lógicamente de hecho lo primero lo que va a pasar acá es que va a haber ampliación de la investigación lo van a controlar detención y van a solicitar inmediatamente ampliación del plazo de investigación ¿por qué? porque faltan elementos para determinar cuál es la real participación que tuvieron estos tres individuos dentro del secuestro no nos vamos a quedar simplemente con un robo de un teléfono o algo así tenemos las imágenes claramente eso es lo que nosotros le estábamos planteando más temprano yo me imagino que estas personas no las van a formalizar por receptación porque ya ahí sería como y ahí comienza la pulsidad que hace muy bien la policía de investigación y muchas veces los equipos de carabineros que comienzan con estos interrogatorios interminables en los imputados donde los terminan quebrando para los efectos de que te entreguen información respecto de quiénes son la banda dónde puede estar la víctima y todo y eso son 8, 10, 12 horas de interrogatorio más o menos entonces todo ese proceso comienza ahora ya vamos a retomar el contacto con Héctor Zafie porque lo que está ocurriendo ahí precisamente en el juzgado de garantía de Rancagua nos da cuenta de que estamos frente a delincuentes tremendamente peligrosos Héctor así es Priscila y es algo que seguramente no va a durar unos pocos minutos porque tenemos que tomar en cuenta algo y que justamente el teniente lo mencionaba esto tiene pasos dentro de lo que es este control de detención porque claro el ministerio público puede y la fiscalía puede pedir un plazo ampliado de investigación para reunir más antecedentes y también lo puede hacer o bien se pide la prisión preventiva de inmediato pero estos individuos deben ser trasladados a un recinto penitenciario donde o bien queden esperando el plazo ampliado de detención o bien la prisión preventiva ¿qué significa esto? que nuevamente hay que desplegar toda esta cápsula de seguridad todo este procedimiento donde el traslado de alto riesgo de gendarmería también se activa y también todo lo que es el resguardo que realiza Carabineros por lo tanto lo que vimos hace unos minutos con la llegada no debe ser distinto o disímil a lo que sucede con la salida sea cual sea el resultado del control de detención sea lo que determine si hay prisión preventiva o bien plazo ampliado de detención para por supuesto reunir antecedentes por tanto es una situación que nos va a mantener muy atentos durante esta mañana acá en la comuna de Rancagua por cierto los antecedentes que se mantengan en reserva es fundamental para la fiscalía por eso le quería hacer una pregunta el fiscal nacional Ángel Valencia fue muy tajante en la mañana en una entrevista decía cuando estamos frente a estos casos no podemos entregar antecedentes porque finalmente se van dando bemoles que alertan y de alguna manera ponen atención a quienes están siendo investigados por lo tanto como seguimos persiguiendo el delito si nos llevan un paso adelante en el sentido de la investigación por tanto la reserva es fundamental en estos momentos y es por eso que a veces cuando la prensa tiene acceso a las audiencias de control de detención se nos pide salir para que la audiencia sea en privado porque hay antecedentes a veces fotos complicadas videos complicados identidades o bien algún tipo de antecedente que no debe ser de alguna manera conocido públicamente para no entorpecer el desarrollo de la investigación pero sin duda este despliegue lo que vemos en imagen el GOPE custodiando un tribunal de garantía un traslado de cápsulas de seguridad sin duda nos da muestra de la altísima connotación pública que tiene este delito Priscila José Luis Teniente tanto así hay que ser muy prudente con la información que nosotros entregamos porque no tengo ni una duda que los secuestradores están viendo esta transmisión seguramente también va a ser bastante restringido el acceso que tengamos como medios de comunicación a la sala probar un par de imágenes de alguna cosa así y es difícil que tengamos la posibilidad de escuchar muchos detalles y todo lo que pasa es el porqué porque en las formalizaciones se entrega y en la formalización se entrega mucha información de la que se levanta para que obviamente el fiscal le pueda solicitar a las jueces de garantía las medidas entonces hay información que es clave entonces por eso es importante estas horas porque los equipos investigativos están desplegados ya y obviamente ya con las distintas líneas que hay con las distintas hipótesis que tienen entonces cuando se entrega mucha información obviamente que ahí uno le da la ventaja también al delincuente entonces por eso también se cuida mucho estas formalizaciones cuando son de este nivel absolutamente ahora cómo saber si estas personas por ejemplo tenían antecedentes en su país hay colaboración con la policía en este caso colombiana o venezolana no con todas de hecho acá lo que hace carabineros siempre que hay detenidos que son extranjeros hace un trabajo con la policía de investigaciones entonces la policía de investigaciones exactamente nosotros en coordinación con ellos ellos nos entregan la información de que se ingresó por un paso habilitado en qué fecha o si está de forma irregular en el país y cuánto demora por ejemplo el proceso porque esto hay que ser súper claro a veces no cuentan con la identificación real y si no es su verdadera identificación cómo vamos a compararlo es el problema de cuando la gente entra de forma irregular nos ha pasado en el norte muchísimo y de hecho la cooperación ha sido tremendamente compleja conozco mucha gente del ministerio público en el norte y cuando han solicitado información por ejemplo a la república bolivariana no hay respuesta simplemente no llega ningún tipo de respuesta de Colombia muchas veces si a veces pero no siempre pero es tremendamente complejo porque tiene una persona detenida que no pueden identificar o tiene una identificación falsa pero normalmente no se cambia de identificación simplemente no tiene nada y no tiene cómo identificarlo no tiene huellas no sabes de dónde viene no sabes el prontuario delictual no sabes quién es y eventualmente incluso hasta le han puesto nombres o seudónimos para poder formalizarlo porque es lo que ellos dicen me llamo Juanito Pérez bueno tenemos que creer que se llama Juanito Pérez y le hacemos un levantamiento dactilar y todo pero aparte es creer y creer que es el nombre de él pero no tenemos idea realmente y nos ha pasado mucho en el norte y de hecho nuestro sistema está pensado para formalizar a una persona determinada y cuando de pronto se le presenta un NN el sistema dice ¿y ahora qué hacemos? creámosle que es un hombre creámosle que es esta persona y comenzamos a inventar cosas para poder solucionar este problema técnico que tenemos que la verdad el sistema nunca estuvo pensado para esto claro ahora lo que sí es importante cuando una persona tiene una orden de captura internacional hay obviamente que ya hay una captura donde hay más de 190 policías del mundo que se van entregando esa información y si nosotros logramos detener a alguien que tiene una captura internacional obviamente que está la información pero normalmente no es así porque cuando ingresan estas personas por pasos no habilitados como dice Claudio son NN entonces se pierde un historial anterior entonces uno empieza a levantar el historial acá en Chile y muchos de ellos que obviamente participan en delitos violentos obviamente que no están imputados por un delito porque son desconocidos por eso es tan importante también la rápida detención no pasaron más de una hora y media máximo desde que fue el delito a cuando se detuvo a estos tres delincuentes entonces eso fue muy clave para obviamente tener mayores antecedentes para poder seguir con una línea investigativa y encontrar lo más rápido posible a la víctima pero obviamente que ese es un grave problema que nos encontramos en las investigaciones cuando tú tienes personas que no tienen ninguna información no sabes tampoco por ejemplo cómo ingresaron cuándo dónde siendo que Chile cuenta con tecnología importante en base de datos cuando tú tienes un detenido y participas en un grupo hay una plataforma que genera tu grupo delictual entonces cuando yo por ejemplo detengo a alguien se consulta esa plataforma y dice oye ojo él ha participado sus amigos de delito han participado en todos estos delitos entonces ¿qué permite eso? también potenciar la línea investigativa y ver ¿habrán tenido participación ellos? ya empiezan a hacerse la investigación y considerando eso que me estás contando teniente ellos habrán tenido la intención de que capturaran a estos tres delincuentes a los tres detenidos para entregar un mensaje también a la policía y decir ellos son parte de esta banda tómense en serio la negociación eso yo creo que después ya de terminar la investigación empezar a poder levantar más antecedentes información ver cuál fue cuál fue el móvil de todo esto ahora obviamente que es muy preliminar pero por las características acá hay características muy planificadas entonces hay que ver bien si ellos se descuidaron al momento de la detención de carabineros se robaron más de 12 15 teléfonos entonces quizá hayan todos esos teléfonos en distintos lugares quizá la víctima lo votó al momento antes que lo bajaran y dejó su teléfono ahí por algo eso es lo que hay que investigar para ver cómo se llega pero que estamos frente a una banda organizada eso no cae ahora ustedes no mutan a hacer todo lo que tenían que hacer ahora hay antecedentes de que ya hay que haya conversaciones con con la familia entre los secuestradores hay contacto con ellos intermediación de la Fiscalía y el equipo especializado de la policía en qué etapa estamos en esa parte pues mejor no saberlo vuelvo a recordarlo con lo que decía Claudio o sea estamos frente a un tema en que está en pleno desarrollo hay un secuestro un proceso hay una víctima privada de libertad hay una víctima secuestrada que eso es lo gravísimo lo importante que están todos los equipos desplegados están los mejores equipos de carabineros en el lugar haciendo la investigación obviamente que hay anteciente información que no podemos entregar porque hay diligencias de las cuales no nos vamos a enterar pero se están haciendo todos están todos los recursos en el lugar están todos ya trabajando desde el minuto uno que se levantó esta denuncia y obviamente que ahí por parte de nosotros no entregamos información porque no podemos tampoco darle más información a estos delincuentes que muchas veces también pueden que estén ahí levantando todo lo que está pasando en redes sociales yo creo que en esta etapa primaria de la investigación se enfoca mucho también en el perfil de la propia víctima para saber quién es lo que estaba haciendo movimientos económicos vinculaciones o se había recibido amenaza exactamente si hay denuncias anteriores de amenaza de extorsión y si este es un secuestro extorsivo o otro tipo de secuestro normalmente en la criminalidad de nuestro país hoy en día el secuestro está muy asociado a bandas delictuales se secuestran entre ellos las bandas de narcotraficantes entre ellos mismos ¿por qué? porque el delincuente chileno considera que el narcotráfico el secuestro y todo este tipo de amenazas son como delitos de baja tele no les gusta verse vinculado ustedes han visto en la tele cuando sale el delincuente y dice no, si yo soy choro yo solamente robo, robo y a eso me dedico porque ellos intentan desviscularse el delincuente chileno respecto a estas bandas internacionales que vienen con otro tipo de modalidad delictual entonces normalmente aquí el delincuente chileno no está metido en esto es muy extraño esto me huele mucho a una banda internacional si, vamos a retomar el contacto con Héctor Safia que está ahí en el juzgado de garantía de Rancagua para conocer si es que tiene más información sobre esta el control de detención que se realiza a las 10 y media de la mañana Héctor ¿serán ellos los primeros en pasar? eso justamente es lo que no se sabe Priscila José Luis Teniente no se sabe qué orden le va a dar el tribunal respecto de lo que es la aparición dentro de este listado de control de detención vamos a ver lo que está pasando a continuación en este caso por ejemplo ustedes pueden ver allá el despliegue que está resguardando el ingreso del acceso principal de este juzgado de garantía acá en Rancagua personal que ahí sigue ingresando más personal que es parte del equipo que justamente está acá en este juzgado de garantía es parte claramente de los protocolos a diario el resguardo de los tribunales de justicia por parte de Gendarmería de Chile sin embargo lo que sí podemos ver en este caso es este carro que está acá el carro del GOPE y también todo este personal que está desplegado sin duda en el ingreso principal ojo no está solamente acá al parque también hay personal quizás mostrar allá por favor también podemos ver al frente lo que genera un perímetro de seguro importante hay un árbol allá donde también hay personal de carabineros y que eso da cuenta de que se está realizando un perímetro importante respecto de lo que es la seguridad de este tribunal y por qué claramente porque estamos frente a una organización criminal altamente peligrosa y que genera esta connotación pública que nos asusta nos impresiona pero que a veces para la justicia no está siendo tan distinto estar investigando este hecho ahí podemos ver ya lo que es este funcionario que se encuentra allá estoy complicando un poquito el camarógrafo entiendan que estamos a contraluz tenemos el sol así que a veces nos puede jugar un poco la imagen pero allá podemos ver este funcionario que está generando vigilancia hacia el tribunal pero desde el parque al frente no solamente los accesos lo que es lo que queríamos evidenciar que finalmente es como se está resguardando la seguridad acá en Rancagua de todo este operativo cápsula de seguridad traslado resguardado y por supuesto todo un perímetro cercado para generar las mejores condiciones de que justo se dé esta situación acá en Rancagua de la mejor forma estamos conversando con los colegas del tribunal acá el juzgado de garantía de Rancagua para saber si vamos a entrar lo bueno es que sí están sacando cuentas respecto a cuántas personas vamos a poder acceder a este lugar entendiendo de que las salas no son muy amplias y por tanto la capacidad de aforo es un poco reducida y es por ello que debemos estar quizás privilegiar el ingreso de camarógrafos posterior periodistas para las imágenes de apoyo y todo eso pero finalmente a partir de las 10 y media de la mañana tendremos ya mayor noción respecto a lo que va a ser el orden en que se va a realizar este control de detención y también la extensión porque no sabemos finalmente cuáles son los argumentos que va a presentar la fiscalía en este caso la parte acusadora y que también pueden dar cuenta de una jornada quizás un poquito extensa no, claro eso vamos a ir viéndolo ahí qué tipo de también yo no sé si en este minuto Claudio tú me puedes aclarar lo que estamos viendo ahora es una audiencia lo que vamos a ver es una audiencia de control de detención básicamente para que se entienda es que frente a un juez la fiscalía dice mire se detuvo este señor y se detuvo en estas condiciones se respetaron y por esto se le detuvo y ahí el juzgado dice ah, procede la detención muy bien perfecto hasta si le leyeron simplemente si no se ven vulnerados los derechos del imputado o todo el proceso de detención por eso se llama juez de garantía porque garantiza los derechos del imputado lo que le preguntan es le leyeron los derechos a usted como lo trataron si lo golpearon todo eso porque también entiendo que ya se hizo se llevó a un centro asistencial donde se hace la contratación de lesiones eso es antes pero ya pero ya pero también ahí el fiscal me imagino que dice y señor juez lo voy a tener detenido porque lo estoy investigando por esto por esto por esto por esto normalmente ah, correcto procede la detención ¿cuánto tiempo? ¿y cuánto tiempo requiere? ya, es que ahí viene el tema primero viene el control de detención y luego que vemos que la persona fue detenida en conformidad de la ley procedemos a ver si formaliza al imputado o sea, le formula los cargos y luego vendría la solicitud de medida cautelar o bien solicita una ampliación de la detención o sea, no lo formaliza solamente pide juez, por favor espéreme un ratito porque necesito más tiempo para unir mejores antecedentes para ver cuáles son los delitos que le voy a formalizar al imputado uno entiende que debería ser el delito de secuestro no vaya a ser cosas que él no solamente prestó colaboración o por receptación por andar en un vehículo robado no tengo idea tal vez a esta altura las policías como han operado de una forma tan eficiente y tan rápida tal vez el fiscal ya cuenta con antecedentes para poder imputarle el delito de secuestro por las imágenes que tienen testimonios o incluso pueden haber levantado pruebas científicas en el momento y que eventualmente le va a permitir poder formalizar inmediatamente por el secuestro lo veo difícil yo creo que va a ser la ampliación porque mejor hacer bien le echa la pega una vez que hacerla como repite y uno el carabinero en este caso cuando detiene él cuando hace el acta toma contacto con el fiscal le dice fiscal tenemos tres personas detenidas por secuestro esto es un antecedente entonces lo que hace el fiscal levanta el antecedente y dice bueno pasa mañana el primer control de detención y ahí continúa nuestro procedimiento lectura de derechos contratación de lesiones y todo lo que tiene que ver con el procedimiento en sí y después se lleva al tribunal Cristiana Acuña Cristiana Acuña estaba precisamente en el lugar donde ocurrieron los hechos hay la imagen que usted ve justo abajo nosotros pero te estás trasladando estás siguiendo alguna pista ¿no Cristian? si Rebe estamos haciendo dos ejercicios uno vamos a verificar un dato que tenemos una pista para conocer algunas informaciones de Rudy Basualdo pero lo que tú estás viendo es el camino que ayer realizaron los secuestradores para huir del lugar de la empresa donde estábamos hace poco y que Carabineros nos sacó hace algunos minutos ellos tomaron precisamente esta ruta hacia San Fernando en esta rotonda por aquí huyeron estos vehículos en algún minuto de este escape tuvieron que haber hecho o parado dos vehículos y realizar el traslado del empresario hacia otro automóvil pero lo hemos recalcado el celular del empresario se queda en el vehículo en el auto y es ahí a través del GPS que logran dar con el paradero de estas tres personas dos venezolanos un colombiano que oscilan su edad entre los 22 y 25 años de edad y que están siendo formalizados van a ser formalizados donde está Héctor que él nos contaba detalles nosotros no te puedo entregar el dato preciso Héctor Lugar porque queremos ir a chequear estamos chequeando datos respecto de este empresario para conocer detalles de su vida padre de cuántos hijos hijas casados no poder conversar con sus vecinos estamos tratando y siguiendo las pistas para poder entender también las motivaciones de un secuestro de este nivel que llama la atención en nuestro país porque no ocurre regularmente una operación como esta porque esta operación duró tres minutos hubo una persona antes que llegó para pedir trabajo simulando pedir trabajo el empresario solo va una vez al mes a la empresa y justamente llega justo justo este muchacho a pedir empleo y luego cuando llega el empresario lo toman y lo secuestran no es normal que ocurra este tipo de criminalidad en nuestro país lo hemos visto a través de la historia y ustedes mismos lo pueden dar cuenta con el teniente Medina o con Claudio que aprovecho de saludar también porque son hechos muy específicos una operación que duró tres minutos donde no hubo violencia a pesar del armamento que portaban esta Glock punto 40 si pero Cristian tienes mucha razón ellos tuvieron una actitud muy desafiante porque lo hicieron a plena luz del día lo hicieron en presencia de más de 15 trabajadores de la empresa de esta persona que fue secuestrada y además frente a cámaras de seguridad en que sabían que íbamos a tener registro eso por una parte porque secuestros se han aumentado en el último tiempo y usted tiene ahí una cifra que es bien elocuente teniente lo que es el año principalmente lo decía Claudio que el secuestro se caracteriza que entre bandas rivales se secuestran y tenemos 427 denuncias lo que va este año solo este año solo este año son 427 y si sumamos los últimos 5 años superamos las 1800 obviamente que el año pasado fue como el pic de este delito que pasamos las 500 denuncias por secuestro pero con este tipo de características principalmente son entre bandas rivales que se disputan los sectores territoriales entonces pero obviamente que un delito que preocupa por su violencia y más aún en una zona en donde no se caracteriza también por la comisión de este tipo de delito como en la zona de Racabo en la región de Eugenia cuando hay un ciudadano común un trabajador un empresario en este caso involucrado es cuando a nosotros nos tienen que llamar más la atención en el norte también también esta persona un comerciante que fue secuestrado y que terminó con una consecuencia brutal o sea no seamos pajar malagüera esperemos que todo esto termine bien pero si efectivamente tan desconocido pareciera ser que estas cosas en nuestro país no voy a decir que son habituales pero pero ya igual que no conocemos el detalle pero un empresario secuestrado con fines extorsivos chuta lo que pasa que te encuentras también con lo que ha ido pasando durante el último tiempo hace algunos años se veía mucho en el norte del país en el sector por ejemplo de Arica de Iquique en donde se daba mucho también por el tema del ingreso irregular acá lo antecedente es que se levantan y lo que ha ido levantándose durante el último tiempo es que se caracteriza por ser bandas que vienen con otras características desde Centroamérica algunas también desde Perú que se caracterizan por este tipo de delitos claro y obviamente que cuando llegan a un sector a una región como la región de O'Higgins y se genera este tipo de delito ahí obviamente que es súper preocupante ¿por qué? porque salen de la región metropolitana con misiones súper claras para cometer obviamente que este delito en un horario esté determinado con información determinada y por eso es tan importante dar primero con la víctima que es lo más importante pero dar con toda la banda para poder saber también qué otro delito se le pueden imputar ¿y por qué se eligió a este empresario? esa es otra pregunta que aún no tiene respuesta porque empresarios en Rancagua hay muchos miles que si yo no sé y además también ¿por qué este sector? ¿por qué esta persona? de día con todos los trabajadores muchos testigos mucha cámara ¿por qué asumir ese riesgo? tener que averiguar cuándo va a ir una persona que va una vez al mes o sea hay una dificultad sobre el tema que uno podría pensar bueno algo más debería haber ¿por qué lo eligieron a él? claro y por eso acá hay que ser súper enfático el rápido actuar que hizo Carabineros para lograr la detención de ellos tres que participan directamente esa detención que va a permitir levantar también toda esta red criminal va a poder también levantar información si es que tienen vinculación con otros casos con otros casos de secuestro con otros casos extorsivos dónde operan cómo se desplazan cuántos son la banda criminal quiénes más estuvieron participando en eso entonces por eso es tan importante también la labor que se está haciendo primero la detención y luego también en la parte investigativa para poder rápidamente unir todos estos antecedentes y poder dar con la víctima que eso es lo que yo me voy a poner en el siguiente caso Claudio y tú me puedes ayudar en eso supongamos que las personas que vemos ahí en el video que ingresan a este auto con Rudy Basualdo no son las mismas que fueron detenidas porque a lo mejor nosotros estamos suponiendo que solamente fue Rudy Basualdo el que se cambió de auto pero si se cambió el equipo completo y se sube a este auto un equipo completamente nuevo que probablemente a lo mejor ni siquiera tuvo no tenía nada que ver con la comisión del delito lo que pasa es que yo creo en este caso que hay un concierto previo de todos estos individuos para la comisión del delito y ese concierto previo te genera la comunicabilidad eso significa que todos son autores del delito o sea la formalización debería imputársele a todos los cuatro que lo llevan ahí por la fuerza golpeándolo más todos los que están en los autos también para poder obtener esa colaboración ese concierto previo en definitiva lo transforma a todos en autores del delito ya es importante eso porque nosotros lo que más nos llama la atención es cuando al momento de enfrentar ¿qué es lo que se busca habitualmente? el líder de la banda ¿quién tiene la responsabilidad? ¿quién fue el que disparó? ¿quién fue el más violento de todos? entonces se empiezan a como distribuir las responsabilidades se posiciona cada uno claro pero lo cierto es que no por ejemplo una persona pongámoslo en el ejemplo que lo cuidan en una casa lo llevan a una casa y hay una persona encargada de cuidarlo esa persona encargada de cuidarlo también es un secuestrador exactamente pero en otro grado de participación no como autor eventualmente puede ser un cómplice del delito porque participa por hechos posteriores pero por lo mismo entonces la pena es más baja exactamente se va bajando un grado y si es encubridor se baja dos grados la pena inicial del delito ese es el problema que va bajando la responsabilidad pero ojo con todo lo que tenemos acá eventualmente estamos hablando de un presidio perpetuo simple o calificado porque es uno de los delitos más graves que existe en nuestra legislación Cristian